saludos familia bienvenidos una vez más a educación financiera hispanos vigente cuando yo leí este artículo me emocioné muchísimo porque esta es otra petición para un bitcoin spot y 10 de cat y wey está buenísimo esta dama es súper inteligente y ella hizo algunos cambios sugeridos por la secta para ver si finalmente nos aprueba un bitcoin spot y 10 mi gente esto es lo que necesita bitcoin y las cripto monedas para que literalmente se vayan a la luna en conjunto con más regulaciones y este titular dice lo siguiente de esta manera traducido al español y dice art invest dirigido por cat y wey aplica nuevamente para otro spot y 10 de bitcoin este párrafo dice algo un dato bien importante porque ya está diciéndonos con quién ella está haciendo un partnership y les voy a decir con quién es y dice art investment management la firma dirigida por la destacada gestora de fondos cat y wey ha solicitado otro fondo cotizado en bolsa de bitcoin art 21 shares bitcoin y tf es la compañía que ya está haciendo ese pan el chip tony one shares y dice la sec tiene hasta el 24 de enero del 2023 para decidir si lo aprueba o lo rechaza miren aquí está este bullet verde es sumamente importante porque ella agregó a su petición un cambio que le había hecho la comisión de chicago pero se lo voy a decir ahora 042 se le dice según la presentación ante la comisión de bolsa y valores art invest ha incluido un cambio de regla propuesto por la bolsa de opciones de la junta de chicago exchange en su última solicitud ya la sec no va a tener la excusa de decirle no no cambia esta regla tienes que cambiarla porque ya ellos la cambiaron el segundo bullet dice lo siguiente y dice el objetivo principal del y tf al contado art 21 shares bitcoin y tf es realizar un seguimiento del rendimiento de bitcoin medido por el índice s&p bitcoin mi gente familia estamos muy cercanos muy cercanos a que se apruebe este bitcoin spot y tf como vuelvo y les repito esto es lo que se necesita para que bitcoin y las cripto monedas se vayan a la luna porque bien sencillo mi gente porque aún tenemos obviamente inversionistas que son tradicionales que no quieren pasar el trabajo de aprender a cómo utilizar carteras electrónicas para aprender a cómo enviar y recibir cripto monedas ellos prefieren a invertir en este tipo de métodos tradicionales de inversión ok miren vamos a traducir aquí este para foco color rosado y dice lo siguiente dice al tratar de lograr su objetivo de inversión el trust mantendrá bitcoin que eso quiere decir que no lo van a vender y valorar a las acciones diariamente en función del índice el trust procesará todas las creaciones y redenciones en especie de transacciones con participantes autorizados el trust no se administra activa mente vamos a este bullet color gris y dice a pesar de varias presentaciones físicas de itf de bitcoin la sec aún no ha aprobado ni una sola que brinde exposición al precio de las cripto monedas en los mercados al contado aquí está hablando específicamente de que la sec no ha aprobado un bitcoin spot y tier si han aprobado varios bitcoin features y tier ese tipo de itf no sirve es una basura porque están apostando a un precio futuro con altos costos mi gente como este bullet que es color rosadito y dice lo siguiente la última presentación es la segunda de art para un itf físico de bitcoin llega un mes después de que la comisión rechazara el primer intento de la sociedad de inversión ella ya hizo los cambios que tenía que hacer y la sec ya no tiene excusas para rechazar esta petición entre art invest y 21 shares mi gente yo estoy sumamente convencido de que esta vez puede que suceda pero como ya les dije la sec tiene hasta el 23 de enero del 2023 para poder decidir esto y se van a dar el puesto van a tomar su tiempo porque yo les digo yo pienso y considero de que la sec tiene el mundo criptográfico secuestrado para que baje de precio y las grandes instituciones los grandes intereses comiencen a comprar bitcoin y cripto monedas a bajo precio porque nosotros muchos de nosotros estamos adelantados a las grandes instituciones porque empezamos a invertir mucho más antes que ellos miente vamos a este buen color naranja para decirlo así y dice miren lo que dice aquí dice ok dice tras el rechazo miren aquí está una indirecta directa de cat y word word afirmó que la empresa volvería a presentar una solicitud y agregó miren aquí aquí en este este párrafo color amarillo y dice me parece fascinante que hayan aprobado los futuros de bitcoin y no el subyacente simplemente no tiene sentido para mí especialmente considerando las tarifas asioza asociadas con este tipo de etf ya está diciendo pero acá como ustedes están aprobando un etf de futuros que saben ustedes que eso conlleva altos costos y altos riesgos porque están haciendo una apuesta a precios futuros mejor es este verdad miren aquí este bullet color verde que hice varias otras compañías incluido el administrador de activos líder grayscale este es el otro la otra compañía que está tratando de que la aprueben su etf de spot que éste también sería muy bueno cuando lo aprueben y ellos están luchando y haciendo todo lo posible y se lo merecen de veras que si mi gente han estado presionando para que se apruebe un etf de bitcoin al contado pero aún no lo han logrado mi gente gary gensler este personaje que usted ve aquí en pantalla él está tomando su tiempo y yo considero que esto es una manipulación del mundo cristo gráfico para que suceda otro evento como el de luna con su supuesta moneda estable pero de todo esto estamos aprendiendo a tener cuidado a ser muy juiciosos mi gente en cómo invertimos nuestro dinero mi gente yo estoy optimista pero estoy sumamente cuidadoso y estoy invirtiendo en algunas cripto monedas que yo estoy seguro que tienen utilidad y que tienen una base de personas que están apoyando ese proyecto mi gente mi gente no se me duerman este tipo de vídeo voy a continuar haciéndolos para que se continúen informando y aprendan de este fascinante mundo de las inversiones mi gente no es solamente ver el precio pero también tenemos que aprender de el sector en general para poder tomar decisiones sabias a la hora de invertir nuestro dinero este canal voy a estar también compartiendo con ustedes personas que yo sigo y de las personas que yo estoy aprendiendo y he aprendido muchísima información en este fascinante mundo de las inversiones mi gente los quiero muchísimo gracias por el apoyo nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y ¡Peace!